En el juego estuvimos bien, pero no nos alcanzó. El primer tiempo fue todo nuestro, creo que tuvimos para meter goles de ramos y bueno, ellos supieron aprovechar y la verdad que nos vamos muy mal. Tenemos que seguir metiéndole para salir del fondo. Yo sé que no es fácil, la verdad que estamos todos muy dolidos y esperemos que podamos salir. Lo buscamos por todos lados. El primer tiempo por ahí arrancamos un poco duditativos, pero después nos acomodamos bien y creo que hicimos un gran partido. El primer tiempo generamos muchas situaciones de gol. No la pudimos meter y ellos llegaron, convirtieron y el segundo tiempo igual. Tanto nos costó hacer el gol, lo hicimos y no duró prácticamente nada. Creo que ellos no hicieron mucho para llevarse los tres puntos, ¿no? Pero bueno, esto es fútbol, sabemos que no es cuestión de merecimiento, sino que de meterla dentro del arco, ¿no? Nosotros tuvimos por ahí un par de ocasiones claras, no la pudimos meter. Lastimosamente nos vamos con la mano vacía y, bueno, otra cosa que salir rápido de esta y levantarse no queda, ¿no? La verdad estoy muy golpeado hoy, sí, porque en el segundo tiempo nos llegaron solo una vez y otra vez lo nuestro y creo que si seguimos así, de este lugar nos vamos a salir, va a ser muy difícil. Hay que cambiar la forma de pensar. Hicieron un buen partido, no alcanza con eso y, bueno, perdimos otra vez y vamos con la mano vacía, vamos con mucho dolor porque en el fútbol no hay merecimiento. Ustedes saben que en el fútbol no hay merecimiento y, bueno, hoy perdimos otra vez por culpa nuestra. Gracias. 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 Gracias.